Mi nombre es Osvaldo Morelli, tengo 69 años, nací en 1952. Siempre desde niño mi vocación fue el fútbol, por eso empecé de muy chiquito a transitar en los babi fútbol, en las divisiones formativas de equipos como Platencia en Argentina, donde debuté después en el fútbol profesional. Y de ahí en más, bueno, jugué 15 años en fútbol profesional, en Platencia, en Lanús y en colegiales. Y de ahí opté por empezar mi curso de técnico, que lo hice en el SENAR, en el Centro de Alto Rendimiento en Buenos Aires, Argentina, avalado por AFA. Y de ahí en más, bueno, comencé mi trabajo en divisiones formativas, en el Club Atlético Platense, en el Club Gimnasia de Grima de la Plata. Y ya después saltó al fútbol profesional, donde en el mismo Gimnasia de Grima de la Plata, tuve la suerte de trabajar interinamente en primera. Después de ahí anduve por Atlanta, Aldo Civi de Mar del Plata, Douglas High de Pergamino. Y en el año 98 vine a Ecuador, solicitado por el Deportivo Quito. Llegué como asistente técnico de Salvador Daniel y en el año 99 ya comencé en el mismo Deportivo Quito mi carrera como técnico profesional. Y ahí recorrí casi la mayoría de equipos de Ecuador, de costa, sierra. Y bueno, sigo, no siento, ya 24 años en esta profesión aquí, en este bendito país. Lo expliqué de muy corta edad, a los 15 años me compra un equipo de Buenos Aires, en este caso platense. De niño, le dije, transité por el fútbol, ¿no es cierto?, de Babi Fútbol, que se le llama allá cuando uno ya tiene de los 7 a los 12 años. Y a los 15 me fui a jugar al fútbol profesional, ¿no es cierto?, a Buenos Aires. Empecé a vivir solo desde los 15 años, gracias a la aprobación de mis padres, que me permitieron a tan corta edad irme. De ahí vivíamos en la pensión del club, donde medianamente el club no daba la alimentación, pero después uno se tenía que lavar, que planchar, que no cocinar, pero sí hacer la habitación. Y ahí uno empieza a vivir su experiencia, ¿no es cierto?, de solo, de estar solo, ¿no? Pero lo he hecho con mucho cariño porque tuve la suerte que ya a los 17 años debuté en primera división y de ahí en más mi carrera profesional, ¿no es cierto?, comenzó a esa edad. A los 18 años ya tenía mi primer auto, a los 19 años ya había comprado un departamento. Entonces, gracias a Dios, al fútbol, ¿no es cierto?, que me dio esta gran posibilidad, ¿no es cierto?, de vivir de él. Y es el día de hoy, ¿no es cierto?, que sigo viviendo del fútbol, gracias, ¿no es cierto?, a que he podido tener una larga trayectoria como entrenador. Hasta que en el año 2008 tuve la suerte de venir a Liga de Porto Viejo. Digo, tuve la suerte porque yo tenía contrato en el Quito todavía y encontré al presidente de ese momento, Freddy Navia, en Argentina y él me invitó, ¿no es cierto?, a ser parte de esta familia de Liga. Y no lo dudé, no lo dudé, le dije, bueno, déjenme el tiempo que yo llegue a Quito, le dije a la gente del Deportivo Quito que terminaba mi vinculación y me vine para Manaví. Me vine a Porto Viejo, llegué alrededor de un 13 de enero, en plena lluvia y calor, al aeropuerto Real Estamarindo y, bueno, al poco tiempo ya me empezó a gustar esta ciudad, me encariñé, aquí la gente es muy amiga, es muy compañera, ¿no es cierto?, muy distinto a la altura, a Quito, ¿no? Muchos amigos se arrimaron y siempre estaba acompañado, entonces poco a poco uno le fue agarrando cariño. ¿Se consiguieron por tu venza más? Sí, yo creo que sí. Mirá, es ahora que yo estaba en Golaceo, dos años consecutivos, y mi idea era regresar aquí, ¿sí?, porque nosotros nos habíamos ido a Quito, habíamos puesto un negocio y demás, pero no es lo mismo. Yo creo que Manaví, Porto Viejo, en este caso, se vive de otra forma, se vive más a gusto, uno disfruta, te mantiene joven, te mantiene alegre, las playas, todo lo que se vive aquí, en la comida también. Entonces opté por estar aquí en Porto Viejo, en Manaví. Me llamó el presidente, Roberto Rodríguez, para invitarme, ¿no es cierto?, a hacerme cargo del primer equipo, cosa que me llamó la atención, no pensé que me podía llamar, porque yo sé que él siempre quería la línea uruguaya, le gustaba otro tipo, cosa que yo he respetado mucho. Pero bueno, se inclinó por mi persona y al ratito nomás de hablar, ya nos pusimos de acuerdo en lo que queríamos, sé que es un año muy difícil este, más difícil que el 2020, pero yo creo que lo tenemos que tomar como un aprendizaje y aprovechar de este mal momento que se vive económicamente en el país. Aprovecharlo para darle mucha posibilidad a la gente joven, hemos optado por ello, apostamos, ¿no es cierto?, al grupo Manavita, hay casi 19 jugadores de Manaví este año en el plantel, muchos jóvenes, así que bueno, a renovar la sangre, a renovar las esperanzas y ojalá que ellos nos rindan en la cancha, ¿no es cierto?, como nosotros le damos todas las oportunidades del mundo, ojalá que ellos nos respondan con buena presentación en la cancha. Esta vez que dirijo esta institución, creo que debo ser el técnico que más partidos dirigidos, ¿no es cierto?, porque estuve el 2008 entero, 2009 entero, parte del 2010, después volví en el 2012 o 2013, me acuerdo perfectamente, después estuve en el 2015, que vinimos a salvar la categoría, después en el 2017 y ahora en el 21. Lo que mayor satisfacción fue ascender, ¿no es cierto?, con Liga, la verdad que el primer año que llegamos y ascenderlo es una locura, ¿no es cierto?, de parte de lo que sentimos nosotros, aparte de los hinchas, de la gente, cómo vivió ese ascenso, porque sí fue ganado en la cancha y disfrutamos en nuestra localía contra el Manta, el día que le pudimos ganar 1 a 0 y faltando dos fechas ya ascendimos. Lo otro, en el 2015, cuando el ingeniero Casanova me llama para que me haga cargo un equipo que ya estaba casi descendido y tuvimos la suerte de ganar 8 partidos seguidos, ¿no es cierto?, ya que nos faltaba tan poco, ganamos 8 partidos seguidos, nos metimos ahí, hasta llegamos al último partido ya salvado y eso también para mí fue como si hubiese sido un ascenso porque el equipo sí estaba en una posición muy difícil. Después me tocó en el ascenso, ¿no es cierto?, estar, participar un poco, con poca experiencia, ¿no es cierto?, en esa categoría, una categoría muy difícil. Nos llegamos, nos eliminó, empatamos un partido y quedamos eliminados. En esa era el presidente era Bruno Poggi. Y bueno, y así sucesivamente y vuelvo este año 2021, ¿no es cierto?, con una alegría muy grande, la verdad que una satisfacción de poder estar en la tierra que yo me gusta, que yo quiero, y a su vez dirigir el equipo, ¿no es cierto?, Dios bendito que tengamos toda la apertura para hacer una gran campaña, indudablemente que cuando uno trabaja honestamente, cuando uno apuesta, ¿no es cierto?, a su trabajo, las cosas van a salir bien. Eso es lo que tengo seguro. Indudablemente que fue la del descenso con Liga, ¿no? Nos tocó un año raro, un año difícil, un año donde hacían pruebas del campeonato. Nosotros creo que hicimos una primera parte buena, empezamos muy bien. Empezamos puntero. Si el campeonato, exacto, si el campeonato hubiera sido como es ahora, yo creo que nosotros estábamos en mitad de tabla, por los puntos que habíamos acumulado. Pero como se dividió después a mitad de año en dos zonas, nos tocó en una zona más difícil, diría, con los equipos más fuertes, y se nos fue complicado. Pero así todo, hasta la última fecha la peleamos, ¿no es cierto?, que nos tocó definir con Barcelona en Guayaquil, un reto muy difícil. ¿Cómo fue ese partido? Bueno, un nerviosismo generalizado, ¿no? Porque yo veía a mis jugadores, ¿no es cierto?, el estado de nervio que tenían, jugadores que son manavitas, estaban descompuestos, te diría, entre el partido. Bueno, cosas que se viven cuando uno lo siente a esto, ¿no? Pero, así todo, terminamos el primer tiempo cero a cero, Barcelona luchaba mucho, la gente, su gente presionaba, nuestra hinchada era muy poca, ¿no es cierto?, pero igualmente peleamos, peleamos, hasta que Perlaza nos hace el primer gol, y bueno, ahí medianamente se derrumbó nuestra estantería, tuvimos la posibilidad de empatar, tuvimos la posibilidad, no se nos dio el empate para nosotros, era salvar la categoría también, pero bueno, no lo pudimos conseguir, lamentablemente esa fue una de las peores frustraciones de mi vida, la única vez que he descendido desde que estoy aquí en Ecuador, así que, sin duda, esa es la peor. Bueno, los jugadores que quedaron, ¿no es cierto?, del 2020, los que dijeron que tenían contrato, yo los acepté, ¿no es cierto?, porque los conozco, corro con esa ventaja de conocerlo a casi todos, más hubo Vélez que no tenía contrato para este año, pero es un hombre de la casa, que uno pretendía tenerlo, o pretende tenerlo, los que quedaron extranjeros, en este caso Gabriel Méndez y Nieves, que lo había contratado el profe anterior, sin ningún problema, para mí son buenas personas y buenos jugadores, antes de todo, ¿no? Y lo que yo pretendo es dejar una base en este club, porque lo que a mí no me gusta es pasar un año de trabajo y no quede nada, este año nosotros no recibimos jóvenes en el club, no había base, solo jugadores de experiencia y, bueno, todos los que se fueron. Lo que nosotros queremos hacer es a futuro es esto, que de estos 18, 19 manavitas que hay, más los jóvenes que hemos invitado a ser parte de esta institución, por lo menos dejar una base de 10, 11, que realmente el próximo año, ascendido o no, sean considerados esos chicos, y si Morelli está o no está, el técnico que venga encuentre. De parte del club le diga, mire, acá nosotros tenemos una base de 10, 12 jugadores que tienen que ser usados, porque eso es lo que hay que hacer, tienen que usarlo y ser parte. Después que traigan los jugadores que quieran, pero sí usar esos chicos que uno ha trabajado, no dejarlo que los disfrute otro, porque muchas veces ha pasado eso, uno trabaja a los muchachos, trabaja a los jóvenes y se van a AUCA, se van a Liga, se van a otros equipos que los disfrutan. Así que esperemos que se pueda comenzar con este proyecto, con este plan y que lo disfrutemos, ¿no es cierto?, a corto plazo. Y si es con un ascenso, mucho mejor. Bueno, sin lugar a duda que la experiencia que uno ha logrado aquí es que todo el mundo cree que tiene un fenómeno, todo tiene un jugador para ofrecer a Liga, porque nos ha llamado infinidad de gente ofreciendo, ¿no es cierto?, y nosotros hemos sido considerados en ese aspecto, porque hemos hecho estas pruebas, ¿no es cierto?, para realizar y sacar a algunos jugadores manaditas de los cantones cercanos, con mucho cariño, lo hicimos con mucha gana. Y tal es así que hemos dejado muchos. Pero lo que a mí a veces me molesta y no me gusta, ¿no?, que se conformen un poco, que lograron llegar, estar y ya se relajen, eso es lo que no quiero. Y por eso le estoy diciendo constantemente que el que se relaja aquí se va para afuera. Yo quiero gente que tenga objetivo, que tenga vocación de ser cada día más. Entonces, y hay muchas críticas también, ¿no es cierto?, de que uno no le ha dado oportunidades a otros chicos, ¿sí?, porque dicen que hay compadrajo, o apadrinajo, o un montón de cosas, que no es así, no es así. Yo no conozco a nadie y nadie a mí me ha dicho, este déjelo o sáquelo, gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido estoy muy, muy tranquilo. Referente a todos aquellos chicos que, de 14, 15, 16 años, que sueñan que algún día sea parte de este club, les digo que trabajen, ¿no es cierto?, que trabajen, que se esmeren, que busquen el momento, que busquen el espacio para ser considerados, y una vez que logran entrar, no se relajen, sino ese más todavía, ¿no es cierto?, el compromiso que tienen que tener para poder llegar al judo profesional. Aquí no se regala nada, se lo ganan, se lo merecen, aquel jugador que a mí me demuestre que está para jugar en primera, seguramente jugará. Así que, ese es el mensaje que le doy a todos los jóvenes, no crean que aquí solo llegan gente acomodada, no es así, aquí se lo han ganado, los que están separados, o convocados en esta pretemporada, se lo han ganado por méritos propios, y no es que se lo hemos regalado a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!